Ven, ven, ven a girar Por aquí y por allá Ven a girar Gira, gira sin parar Gira, gira sin parar ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué suavecito! Pop, 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 suave, suave Y esponjoso La nariz de Wanwan me gusta apretar Voy, voy, voy a girar A girar para bajar Voy a girar Giro, giro sin parar Giro, giro sin parar ¡Qué gusto da! Giro en el suelo ¡Giro! ¡Qué bien se siente! ¡Nada! Miren el cielo ¡Qué hermoso y azul está! ¡Nada! Fija el sol Nos da calor y felicidad A girar Gira, gira, gira Ven a girar A girar Gira, gira Ven a girar A girar Una vez más A girar Una vez más ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Si quieres divertirte ¡Ven a girar!